Usó su arma él y estamos verificando eso. Sí se suicidó, por lo tanto que tenemos doble homicidio y un suicidio. Así se manejan las tres víctimas que tenemos ahí. Este hecho sucedió en la colonia Valle Nuevo 1 del municipio de Soyapango. Según hipótesis policiales, el autor intelectual fue José Emanuel Granillo Portillo, de 77 años de edad, y las víctimas fueron su compañera de vida, Denis Yamilet Guzmán Díaz, de 35, y su hijastro, Alexis Vladimir Delgado Díaz, de 20 años. Prácticamente la información que nosotros tenemos es que el señor ya estaba pensionado y tuvo discusiones el día ayer con la señora también y con el hijo. Y hoy llegó hoy en la mañana y tuvieron otra discusión, y eso es lo que nosotros manejamos nada más. Y que le había dado muerte a la compañera de vida y al hijastro. Hay un suicidio y hay un doble homicidio. Un miembro de la iglesia donde se congregaba, Denis Guzmán, dijo que ella semanas anteriores había buscado consejería por violencia intrafamiliar y manifestó que tenía temor por su pareja. El esposo pues creo que era celoso y varias veces pues le había amenazado a muerte a la hermana. Sin embargo pues esperábamos de que la situación cambiara, pero vino a terminar en esta tragedia. La fiscal que se hizo presente al lugar hizo un llamado a la población específicamente al sector femenino, que si sufre de algún tipo de violencia en su hogar pueda denunciarlo, para que eso no quede en la impunidad. El llamado es a denunciar, a las víctimas a denunciar, acercarse a las instituciones, las instituciones estamos prestos a ayudarles para no llegar a estos desenlaces, de ser la escena pues un homicidio. El levantamiento de los cuerpos se prolongó casi cinco horas, ya que al interior de la vivienda donde sucedió el hecho se encontraban dos perros que no permitían el acceso. Para el noticiero Briseida Morán.